¡Ayuda! Ah, con la E. ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Qué mierda! ¡Te atracaste! ¡Ayúdame! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Te atracaste! ¡¿Por qué te atracaste?! ¡Aaah! 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 ¡Así, así! ¡No pares! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, my God! ¡Ya estás! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Ya estoy arreglado! ¡Ah! ¡Pero ahora que te lo…